Que pase un año más de una vez, sin que te vuelva a ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin que te vuelva a ver Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mi kilómetro se rompe cuando dos armas se juntan a lo lejos puede verse Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mi primo sabe tu apellido, que por mí yo soy perdido Pero que también...